Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Hoy, jueves 7 de noviembre, para nosotros, los cristianos católicos, comienza lo que llamamos el Mes de María, el mes dedicado de un modo especial a la Madre de Jesús y Madre Nuestra, la Virgen Santísima. Del 7 de noviembre, hoy, hasta el 7 de diciembre, y luego el 8 de diciembre, celebramos la gran fiesta, la fiesta más grande, una de las dos más grandes de la Virgen Santísima. ¿Y qué significa este mes? Bueno, la Virgen María, como la bienaventurada, la intercesora para nosotros, los cristianos católicos, la Virgen María es la que le podemos pedir como Madre, intercede delante de su Hijo Jesucristo por nuestras necesidades. Uno puede pedirle directamente, si quiere, al Señor, pero normalmente los humanos lo hacemos siempre a través de la Madre. Y hay un episodio en el cual nuestra doctrina está basada, este día de la Virgen, nuestra Madre, como la medianera, la intercesora de todas las gracias, en el hecho de la Sagrada Escritura. En el Evangelio de San Juan, en el capítulo 2, comienza hablando de las bodas de Caná. Las bodas de Caná es donde María, invitada a un casamiento, en Caná de Galilea, y va Jesús, su Hijo, y ahí se encuentra con un episodio, con un hecho en el cual la Virgen intercede delante de Jesús. Por eso se toma este pasaje bíblico para hablar como María, como intercesora de todas las gracias. Y dice el texto del Evangelio de San Juan, capítulo 2. Jesús, tres días después, se celebraron unas bodas en Caná de Galilea, y la Madre de Jesús estaba allí, ¿no? Jesús también fue invitado con sus discípulos, y como faltaba vino, la Madre de Jesús le dijo, no tienen vino. Jesús le respondió, mujer, ¿qué tenemos que ver nosotros? Mi hora no ha llegado todavía. Pero su Madre dijo a los sirvientes, hagan todo lo que Él les diga. Primero, la Virgen es invitada a ella a un casamiento, conocida de la familia, seguramente. Y también, a raíz de la Madre, invitan al Hijo, a Jesús. Jesús va por la invitación que le hacen a la Madre, según el Evangelio, ¿no? Y ahí está la fiesta, como se acostumbraba, una fiesta de casamiento larga, extensa, con mucho tiempo, ¿no? Donde todos celebraban, donde todos brindaban. Pero la Virgen, María, la Madre de Jesús, como siempre está atenta a lo que pasa, como una mamá. Una mamá se da cuenta inmediatamente qué pasa alrededor, qué es lo que está faltando. Y se da cuenta que falta el vino. Y en una fiesta de casamiento, en una boda, no te podés quedar sin vino. Sería terrible. María, conociéndolo a Jesús, sabiendo quién era Jesús el Señor, lo llama y le dice, hijo, no tienen vino. Y Jesús le responde de un modo casi despectivo, ¿y qué tengo que ver yo en esto? Y le dice una cosa también inquietante, que es muy común en el Evangelio de San Juan, mi hora no ha llegado. ¿Cuál era la hora de Jesús? De revelarse quién era verdaderamente Él. Y le dice, mi hora no ha llegado todavía. Pero María, como una mamá, sabe que puede contar con su hijo. Y le dice a los mozos que servían las mesas, a los sirvientes, hagan lo que Él les diga. Porque tenía la certeza, la seguridad, que Jesús iba a sacar a esa familia de ese embarazo, de esa situación complicada que era en plena fiesta de casamiento, quedarse sin vino. Hagan lo que Él les diga. María intercede. María es la medianera. María intercede en ese momento y también intercede hoy por nuestras necesidades. Dice, había allí seis tinajas, dice, de piedra destinada a los ritos de purificación de los judíos, que contenían unos cien litros cada una. Jesús le dijo a los sirvientes, llenen de agua estas tinajas y las llenaron hasta el borde. Saquen ahora, agregó, y lleven al encargado del banquete. Así lo hicieron. El encargado del banquete probó el agua cambiada en vino y como ignoraba su origen, aunque lo sabían los sirvientes, que habían sacado el agua, llamó al esposo y le dijo, siempre se sirve el primero, primero el buen vino y cuando todos han bebido bien se trae el de inferior calidad. Tú, en cambio, has guardado el buen vino hasta este momento. Y dice San Juan, este fue el primero de los signos de Jesús y lo hizo en Caná de Galilea. El primero de los milagros, el primero de los signos, por mediación de su madre, la Virgen María. Por eso nosotros en este mes recordamos a María, la bienaventurada madre de Dios y madre nuestra, la recordamos como la medianera, la intercesora de todas las gracias. Y la celebramos felizmente el 8 de diciembre. Por eso invitamos a todos, los creyentes, los católicos, para que veneremos a la madre. Nosotros sabemos que la Virgen María no es Dios, no es una diosa. La Virgen María es como una criatura como nosotros, exaltada por Dios, destacada por el Señor, elegida por Él para ser la madre del Salvador. Y por eso nosotros, como madre de Jesús, la honramos y la veneramos a la Virgen María. Vamos a pedirle al Señor para que nos ayude a nosotros también a hacer su voluntad. Que nosotros, como la Virgen nos dice también hoy a nosotros, María nos dice, hagan lo que Él les diga, hagan lo que Jesús les diga. ¿Y qué nos dice Jesús? Bueno, todo lo que nos dejó en la Sagrada Escritura, todo lo que está acá en la Biblia. Ese Jesús que se dice que viene a nosotros, ese Jesús que nos habla del amor, ese Jesús que nos da el mandamiento nuevo, ese Jesús que nos dice, amense como yo los he amado a ustedes, ese Jesús que nos habla de ser el camino, la verdad y la vida, a Él debemos escuchar para tratar de cambiar. Y escuchándolo a Jesús, cambiaremos nosotros. Y si cambiamos nosotros, va a ir cambiando también la sociedad. Comenzamos hoy entonces el mes de la Virgen María. Ahonrémosla como Madre del Señor y Madre nuestra y pidámosle a ella que interceda delante de su Hijo Jesús, especialmente por la paz en el mundo. Muchas gracias, que la pasen muy bien. Nos encontramos, si Dios quiere, el próximo jueves.